Somos tu iglesia Señor, danos tu bendición Hoy queremos pedirte, llénanos de tu amor Queremos que quites nuestra imperfección Y que tu amor transforme nuestras vidas, oh Dios Somos tu iglesia Señor, más cerca de ti Queremos estar, anhelamos servirte, oh Dios Un corazón puro queremos tener, como luz en el mundo Queremos brillar de tu mano amante, saber caminar Y en tu palabra encontrar la verdad Somos tu iglesia Señor, Jesús Queremos que quites nuestra imperfección Y que tu amor transforme nuestras vidas, oh Dios Somos tu iglesia Señor, más cerca de ti Queremos estar, anhelamos servirte, oh Dios Un corazón puro queremos tener, como luz en el mundo Queremos brillar de tu mano amante, saber caminar Y en tu palabra encontrar, en tu palabra encontrar la verdad Somos tu iglesia Señor, más cerca de ti Queremos estar, anhelamos servirte, oh Dios Queremos estar, anhelamos servirte, oh Dios Y en tu palabra encontrar, en tu palabra encontrar la verdad Somos tu iglesia Señor, Jesús Tu iglesia Señor, Jesús Tu iglesia Señor Tu iglesia Señor Tu iglesia Señor